Bueno, tengo acá preparado como primer problema el 6 de la guía, porque los primeros son más teóricos, no creo que tengan dificultad. Y acá, bueno, hay algunas cositas que vale la pena recordar. Entonces, en este problema tenemos, usted recibe una muestra de material genético de origen viral para su estudio, y la muestra tiene estas características. Fue totalmente hidrolizada con hidróxido de sodio, 0,5 minimolar. El tratamiento con endonuclease produjo un solo fragmento de 10 a la 6 Dalton. Al aumentar la temperatura, por encima de la temperatura crítica, nos observaron variaciones sustanciales en la absorbancia A260. Entonces, bueno, con estas características tenemos que caracterizar, lo más que se pueda, las características de esta moleta. Entonces, primero, la hidrólisis alcalina, con hidróxido de sodio. Esta, la hidrólisis con hidróxido diluido, lo que hace es romper el enlace fosfodiéster en el oxidrilo 2''. El que está en el oxidrilo que está en el carbono 2. Entonces, esta hidrólisis, lo que está identificando es la presencia de una ribosa, porque es totalmente dependiente de la presencia de ese oxidrilo en el carbono 2 y, por lo tanto, si hay hidrólisis en estas condiciones, nos está hablando de que tenemos una molécula que es ARN. El corte con la endonucleasa generando un único fragmento de una masa molecular determinada, lo que nos sugiere es que es circular. ¿Se acuerdan cuando vimos con la enzima de restricción? La diferencia entre una molécula lineal y circular. Si fuera lineal y tratamos con una endonucleasa, esperamos tener dos o más fragmentos. Si solo obtenemos uno, significa que la endonucleasa cortó una sola vez y que la molécula era lineal. Bien, el peso promedio de un nucleotido es de 330 de alto. Por lo que, si el peso de esa molécula era de un kilo Dalton, entonces, dividiendo el peso total, la masa molecular total, por la promedio para un nucleotido, sacamos el número aproximado de nucleotidos que tiene esa molécula. En este punto también podríamos pensar que, se podría justificar diciendo que la molécula es lineal, pero que esa endonucleasa no tenía ningún sitio de reconocimiento justo en esa secuencia, en esa molécula de ARR. Y, por último, si se aumenta la temperatura y no vemos efectos en los cambios de absorbancia, entonces nos está hablando que es simple cadena. Porque, ¿se acuerdan que las moléculas que son doble cadena tienen un cambio en los valores de absorbancia a medida que las cadenas se van separando? Bien, ¿se entendió este? Sí. Bien. En el problema 10, es un problema típico de cortes con enzimas de restricción, tenemos un fragmento de ADN de 9 kilobases que se corta con 3 endonucleasas de restricción, que son estas que están acá, ECO, BAM y HIN, y luego con las mezclas de ellas, obteniéndose estos fragmentos que están acá. Entonces, en base a estos datos, hay que armar el mapa de restricción, es decir, ubicarlos de manera relativa en esta molécula de 9 kilodal. Siendo que, bueno, el orden que aparece acá no es el orden, digamos, de corte, simplemente están, los fragmentos están ordenados de mayor a menor. Bueno, entonces esto es un poco lo que hicimos en la teórica. tratar de evidenciar o calcular los lugares donde estas enzimas cortan. Acá está ya resuelto, pero lo tienen que pensar de la misma manera que hicimos en las teóricas. Comparando, ¿no? Por ejemplo, si cuando cortamos con ECO tenemos estos fragmentos, con BAM tenemos estos. Y cuando hacemos con ECO y BAM, por ejemplo, vemos que este fragmento de una kilobase se mantiene, bueno, ese es uno de los extremos, como habíamos hablado. Bueno, y así tienen que ir deduciendo las posiciones relativas de la teórica. Esto es como un jueguito de lógica, no tiene mucha más dificultad. De todas maneras, esto lo hacen acá, en un parcial no van a tener un cálculo, no van a tener que hacer un problema así tan difícil como si fuera los jueguitos de crucigrama. Pero bueno, vale la pena intentarlo ahora, porque después a veces en la práctica, en laboratorios, hay cuestiones que hay que resolver este tipo de cosas y estimar dónde se ubican los sitios. Bueno. Pasamos al problema 11. El problema 11 ya es un problema de PCR. También sigue siendo un problema teórico. Queremos amplificar un gel de resistencia en piscilina y se preparan los tubos con distintos elementos. Y, bueno, de los cuatro tubos tenemos que ver cuál es el correcto, ¿sí? Y por qué los otros no. Entonces, en el primer tubo tenemos el buffer, un primer, nucleótidos, magnesio, molde, templado, agua y polimerasa. Bueno, claramente, en este tubo falta un primer, ¿sí? Siempre en la reacción tenemos que tener un primer de ida y un primer de vuelta. En el tubo 2 es lo mismo, nada más que en vez de tener el primer 1 tenemos el primer 2, sigue faltando un primer. En el tubo 3 tenemos el buffer, ambos primers, nucleótidos, cofactor, templado y polimerasa. O sea, esto tiene todo lo necesario para hacer la reacción de PCR, por eso es el tubo de elección. Y en el 4 tenemos buffer, primers, nucleótidos, cofactor, templado y no tenemos polimerasa. Bien, ¿cuáles serían los controles positivos y negativos de esta experiencia? El control positivo siempre tiene que ser un templado que contenga la secuencia que queremos amplificar, en lo que nos va a garantizar que las condiciones de la PCR y todos los reactivos están funcionando bien. O sea, en el control positivo esperamos ver amplificación específica. ese control puede ser de distintas, se puede construir de distintas maneras, puede ser un plásmido, puede ser una muestra biológica, puede ser un fragmento, un amplificado que se manda a sintetizar, etc. Y el control negativo de la reacción de PCR es un tubo en el cual se colocan todos los reactivos menos el templado. Y por eso se llama control sin templado o non-template control, etc. Ese control en el cual reemplazamos el templado por agua, porque siempre no es que dejo de poner el templado y punto. El volumen que ocupaba el templado lo tiene que ocupar el agua, porque si no, el volumen final de la reacción va a ser distinto y por lo tanto las concentraciones de los componentes de esa reacción también van a cambiar si yo cambio el volumen final. Entonces se reemplaza el volumen del templado por agua. Y ese control en el cual no se tiene que ver amplificación es el que me garantiza que no hay contaminaciones en la reacción. Porque estoy como evalúo solamente los reactivos. Si veo amplificación en el control sin templado es porque alguno de los reactivos está contaminado. En muchas reacciones aparte del control sin templado se pone un control negativo del proceso. O sea, por ejemplo una muestra negativa, un plásmido que no tenga la secuencia, etc. En general es una muestra biológica negativa. Ya se midió que es negativa por otra técnica. Y en esa, bueno, en ese caso tampoco esperamos ver amplificación. Pero esa muestra me está garantizando ya todo el proceso, no solo la parte de PCR. Bueno, ¿en qué consiste cada uno de los tres pasos de cada ciclo de una PCR? Eso también es bien teórico, pero recordemos que siempre tenemos una desnaturalización entre 94 y 98 grados, en el cual se separan las dos cadenas, luego la temperatura baja, hasta la temperatura de anillado de los primers, un momento en el cual los primers hibridan específicamente en las secuencias complementarias presentes en ese templado, y la temperatura vuelve a aumentar hasta la temperatura de trabajo de la ADN polimerasa, que suele ser alrededor de los 72 grados. Y en ese momento la enzima sintetiza. Eso es lo que ocurre típicamente y sobre todo en una PCR de punto final. Si tenemos una PCR en tiempo real, la temperatura a la que la enzima trabaja son los 60 grados. las polimerasas que se usan en real time tienen una temperatura óptima de trabajo menor. En consecuencia lo que se hace es elegir al momento de diseñar los primers hacerlo de tal forma que su temperatura de anillado óptima esté rondando los 60 grados. De esa manera en vez de tener tres pasos en una PCR en tiempo real tenemos dos. la desnaturalización como siempre a 95 grados por ejemplo y luego la temperatura baja a 60 y en ese momento los primers hibridan y la enzima sintetiza. O sea, el paso dos y tres se junta en uno solo. Esa es una de las cosas que hace que la PCR en tiempo real también sea más rápida porque tenemos un paso menos. una vez concluida la reacción se analiza el producto por un gel de averosa o sea, estamos hablando de una PCR de punto final se utilizan marcadores de peso molecular y se se saca una foto al gel a la visualización del gel. Bueno, entonces ahí hay que dibujar esto también de esteórico hay que dibujar el ánodo a todas las bandas del marcador y la banda correspondiente si hubo amplificación. Entonces el producto del tubo 3 va a tener que, esperamos que sea una banda de alrededor de los 450 paredes bases que era el tamaño que tenía tenemos el marcador de peso molecular siempre hacia el polo positivo se van a dirigir se van a dirigir los fragmentos porque él tenía carga negativa y en el tubo sin templado bueno, esperamos no ver nada. ¿Sí? ¿Se entendió este? Sí. Sí, es un repasito de PCR no tiene este mayor cosa. Bueno, y luego tenemos el problema 22 que este problema nos muestra el mapa de restricción de un gen de drosófila. Entonces tenemos el gen recordemos que los genes eucariotas tienen intrones y exones o sea que la secuencia codificante que vendrían a ser los exones los que están amarillos está interrumpida por intrones que son secuencias no codificantes con función regulatoria. Entonces bueno en este en este gen tenemos ubicada las los sitios de corte de las enzimas eco-hint y los tamaños de los exones el inicio de la transcripción y bien entonces se extrae RNA de moscas machos y hembras y se realizan northern blocks se dispone de un fragmento eco-gin de 3,85 pares de bases conteniendo el gen o sea conteniendo el gen completo en un vector es decir que todo este fragmento que tiene 3,85 pares de bases está metido insertado en un vector y a partir de ese vector se generan se hacen cortes con enzimas de restricción y se generan las distintas sondas que son cuatro la sonda A la B la C y la D la sonda A se obtiene haciendo un corte con eco y con hint y obteniendo el fragmento de una kilobase un kilopare de bases esa es la sonda A la sonda B se corresponde al fragmento de 0,6 hint-eco la sonda C se corresponde al fragmento 0,1 eco-eco y la sonda D al fragmento 0,5 eco-g bueno entonces ahora tenemos los northern blots y hay que explicar las diferencias encontradas en los mensajeros de este gen para macho siembra recordemos que si este es el gen el mensajero estará formado por el únicamente los exones porque al momento de madurar el mensajero se realiza el splicing se empalman los exones y se eliminan los intrones bueno entonces vamos a ver qué pasa cuando tratamos los mensajeros de machos y hembras con la sonda A que este hibrida en esta parte ¿sí? o sea que si estamos considerando solo los mensajeros la sonda A va a hibridar en este extremo 5' del mensajero bien vemos una banda de 1,1 kilobases en los machos y 1,3 en la centra cuando hibridamos con la sonda B que va a hibridar en la otra la otra parte del exon 1 ¿sí? porque la parte de B que hibrida con el intron igual que la parte de A que hibrida con el intron ya ahora no tienen con qué hibridar ¿sí? porque estamos con los mensajeros bien entonces con esta sonda que va a pegar en la otra parte del exon tenemos el mismo resultado con las vamos a la D con la sonda D que engancha un pedacito del exon 3 ¿sí? tenemos el mismo resultado pero con cuando vamos a la a la sonda C que es hibrida en el exon 2 vemos que en las hembras hay señal y en los machos no entonces con esto podemos ver o deducir y hipotetizar que fíjense en las hembras y los machos tenemos siempre una diferencia de 200 nucleótidos tanto tanto cuando hibridamos sobre el exon 1 como cuando hibridamos sobre el exon 3 pero cuando utilizamos la sonda que hibrida en el exon 2 que casualmente tiene una longitud de 200 nucleótidos vemos señal en las hembras y no vemos en los machos entonces la hipótesis más obvia sería que en los machos el exon 2 no existe por eso el mensajero de los machos tiene el exon 1 empalmado con el exon 3 generando un mensajero de 05 más 06 1,1 kilobases perdón no kilobases en cambio en las hembras se empalman los tres exones y el tamaño es 1,3 cuando en los machos que tengo el exon 1 empalmado con el 3 utilizo la sonda A la sonda B o la sonda D siempre veo este tamaño 1,1 y en las hembras veo el tamaño total del exon 1 más 2 y el 3 cuando utilizo la sonda C en las hembras sigo viendo el tamaño total pero en los machos si el exon 2 no existe entonces obviamente no tengo señal entonces esa sería la explicación de los resultados ¿se entendió? igual esto yo particularmente en mi caso lo tengo que volver a releer bueno acá hay algunas le dejo algunos tips para tener en cuenta el peso promedio de un nucleótido el peso promedio de un par de bases bueno las endonucleasas las exonucleasas y bueno como dijera la RNA SACH y la RNA SAA porque creo que en los primeros problemas había alguna cuestión y luego para resolver estos problemas que van a ver que hay de SADEN de NORDEN bueno tienen que repasar un poco esto el digamos el SADEN siempre es sobre el ADN muchos de los problemas van a ser sobre ADN genómico si es un genoma eukariota hay que recordar que hay exones e intrones y si vamos a un NORDEN vamos a realizar el ensayo de hibridación sobre ARN que si trabajamos sobre mensajeros entonces y estamos en células eukariotas tenemos que contemplar lo que vimos recién en este problema que los exones se empalman y se eliminan los intrones entonces tienen que prestar cuidado cuando vean estos problemas donde pegan las ondas porque dependiendo en que lugar elijamos la sonda vamos a ver o no reactividad así que bueno esas serían las cositas que le tienen que prestar atención no sé si quieren resolver alguno más o intentarlos ustedes y bueno y luego me van preguntando el lunes de todas maneras vamos a a ocupar un cuarto o más de la clase para resolver terminar de resolver problemas pero como ustedes me digan si yo en lo personal tengo que ponerme al día y hacer claro porque por ahí les queda como teoría de leer y claro bueno no sé los demás obviamente que si los demás quieren como quieran yo también yo también la verdad que no arranqué con los ejercicios o sea que estoy viendo ahora como los resuelve porque bueno me va a ayudar después cuando no se agarre pero estoy media en el horno ahora en este momento así que si vamos a hacer ejercicio mucho no voy a poder colaborar bueno entonces vamos a hacer así vamos a hacer hasta acá ustedes traten de avanzar algo y entre el jueves y el lunes que ustedes ya van a empezar con la guía vamos resolviendo el resto de los problemas está bien ¿sí? sí bueno perfecto entonces ya había dejado